La princesa Casila, al mamún rey moro de Toledo, tuvo una hija tan alegre y graciosa como un pajarillo, a la que puso de nombre Casila, que en árabe significa cantar. Cuando la niña creció, se convirtió en una joven muy bella que tenía un corazón aún más hermoso. Al palacio de al-Mamún llegaban a diario cientos de cautivos cristianos cargados de cadenas. Los prisioneros ricos eran liberados, pues sus familias pagaban el rescate. Pero los pobres se quedaban en las mazmorras y muchos morían de hambre y desesperación. Casila era incapaz de divertirse en las fiestas que organizaba su padre, pues no olvidaba que bajo sus pies los cautivos pasaban hambre y frío. Para ella no eran enemigos, sino seres humanos que sufrían y encontró la forma de llevarles, en secreto ropa, alimentos y consuelo. Los cautivos adoraban a aquella joven que les visitaba y les alegraba con su voz dulce, aunque desconocían que era la hija del rey. El poderoso jefe de la guardia de al-Mamún se enteró de que la princesa socorría a los prisioneros y fue informar al rey. Mi señor, según la ley, todo el que ayude a nuestros enemigos debe ser condenado a muerte. ¿Es válida esa ley para vuestra hija? Sí, contestó el rey que era un hombre justo. Hay sospechas fundadas de que la princesa conspira con los cristianos contra nosotros. Eso es traición. Esa misma noche los dos esperaron a Casilla en el jardín de los limoneros, escondidos tras un pozo que había cerca del pasadizo que comunicaba con las mazmorras. Al cabo de un rato la vieron venir con la falda de su vestido muy abultada. El jefe de la guardia y el rey salieron de detrás del pozo y sorprendieron a la princesa. —Casilla, ¿qué llevas en la falda? —le preguntó el rey. La asustada joven respondió lo primero que se le ocurrió. —Rosas, padre, muéstramelas. Casilla, temblando de miedo, abrió su falda. Estaba repleta de rosas y flores que llenaron el jardín de un olor delicioso. El rey y el jefe de la guardia no podían creer lo que estaban viendo, pues en pleno invierno no había flores como aquellas en ninguna parte. Se trataba sin duda de un prodigio. El rey, que comprendió lo que hacía su hija, le dejó marchar impresionado por la bondad de su corazón. Al día siguiente, al mamón ordenó que se mejorasen las condiciones de vida de los cautivos. —Se hará como decís, majestad, respondió el contrariado jefe de la guardia. —Y ayudad a mi hija en lo que os pida cuando reparta comida entre los cautivos, añadió el monarca. Tiempo después, la princesa enfermó y enterados los doctores árabes de que las aguas que podían curarla estaban en tierras de cristianos. Se enviaron embajadores a solicitar el permiso de paso. —Varios condes y duques cristianos, agradecidos por las bondades de la princesa, fueron a recogerla al palacio del rey al Mamún para darle escolta, alojamiento y honores mientras permanecía en sus tierras. Dicen que fue amada por musulmanes y cristianos y que su vida fue ejemplo de tolerancia y comprensión.